Hola amigos, ¿qué tal todo por ahí? Espero que bien. Siempre las parejas desparejas nos han llamado la atención. Eso no significa que no haya amor, tan solo que nos sorprenden. Por eso hoy presentamos 7 parejas que no creerás que existen. Número 1. La alumna y el profesor. Este es un profesor de 57 años que mantiene una relación con su alumna de 17 años de la Universidad Nacional de Donetsk. Aunque esto nunca lo hubiéramos conocido si no fuera por la filtración de fotos íntimas de la joven en Ucrania. Sin embargo, la relación entre el profesor Víctor Tolstic y la alumna Margarita Pesyorova es aceptada por los padres de la menor y las autoridades ucranianas informaron que investigarán el caso sobre la filtración de las fotos íntimas. Pero no la relación entre el docente y la alumna, porque la edad para una relación consentida en ese país es de 16 años. Número 2. La modelo y el niño. Monique Mota es una modelo brasileña de 30 años que sale con un chico de 13 años. Son parejas según han publicado varios medios internacionales. La relación sentimental de ambos salió a la luz a raíz de unas fotos que ella colgó en su cuenta de Instagram. Los internautas sospechaban de la relación porque veían al chico muy joven. Y cuando se enteraron de que solo tenía 13 años, Monique comenzó a recibir una infinidad de críticas a pesar de que la relación es consentida. Las imágenes de ambos han corrido como la pólvora por las redes sociales hasta llegar a conocidos del niño que aseguran que es hijo de un multimillonario brasileño y que Monique Mota podría estar con él por el interés económico. Incluso hay quien se ha atrevido a decir que la modelo podría estar enferma. Pero como digo, son solo rumores. El amor no tiene límites ni barreras, pero en este caso Monique los puede haber sobresaltados, ya que se trata de un menor y pronto tendrá que dar explicaciones al Estado de Brasil. Número 3. Anton y China. Anton Kraft es un físico culturista enano de 1,32 metros de estatura y encontró el amor en Shaina Bell, una transexual que mide 1,90. Tras salir siempre con chicas apenas un poco más altas que él, en los últimos tiempos inició un romance con Shaina Bell, una transexual de 43 años de edad y 1,90 de estatura. Ella admite que en los primeros momentos no estaba segura de salir con Anton, pero sus habilidades en el levantamiento de pesas acabaron por seducirla. Yo soy diferente y él es diferente, y en nuestra manera de ver las cosas, diferente significa bueno, dice Shaina. Por su parte, Anton está muy satisfecho con la relación. Me gusta salir con una mujer trans porque nació como varón y está haciendo su mayor esfuerzo para ser tan femenina como sea posible. Creo que la mayoría de las mujeres nacidas como tales no cuidan tanto su apariencia, comenta este hombre en declaraciones citadas por el Daily Mail británico. En este momento me siento el hombre más afortunado del planeta, los dos estamos felices y bien y nunca me he sentido mejor que ahora. Y eso es gracias a Shaina, concluye. Número 4. Sean Stephenson y Mindy Nice. Sean nació con osteogénesis imperfecta, una enfermedad que hace que los huesos sean muy frágiles y por ese motivo la persona que lo padece sufre de múltiples fracturas a lo largo de su vida. Se le conoce también como la enfermedad de los huesos frágiles. Sean hasta la fecha ya ha sufrido más de 200 fracturas de huesos, pero eso no lo amilana y sigue adelante para lograr todos sus objetivos. Aunque existe una notoria diferencia entre los dos, ellos han sabido conquistar todas las probabilidades y nos demuestran que la apariencia física no es lo más importante, sino el amor y la aceptación por los demás. Actualmente viven en Scottsdale, Arizona, y a pesar de su felicidad a menudo, algún troll de internet sugiere que Sean es incapaz de satisfacer en la intimidad a Mindy y que ella está con él solo por el dinero. Afortunadamente ellos son perseverantes y no dejan que los comentarios negativos los afecten y arruinen el camino hacia su felicidad. Número 5. La gemela y el hermano de un expresidente. Hablamos de una de las gemelas más famosas de la televisión, Mary Kate Olsen, de 29 años, y Olivier Sarkozy, de 46, hermano del expresidente Nicolas Sarkozy. Son una pareja que se comprometieron en marzo de 2014, durante una escapada romántica a Jamaica, donde Olivier sorprendió a Mary Kate con un anillo de diamantes de Cartier. Según la prensa llevaban ya tres años de noviazgo. Mary Kate, recordemos, y su hermana Ashley Olsen, después de su carrera en el cine, dieron brillo a su apellido cuando se convirtieron en millonarias, empresarias de moda. Todos han sido halagos a su visión y gestión empresarial. Finalmente ella se casó con Olivier en noviembre de 2015. La ceremonia fue muy íntima, solo 50 invitados, y tuvo lugar en una residencia privada en New York. A los asistentes se les pidió que entregaran los móviles a la entrada para guardar la privacidad del enlace. Número 6. Erika y la Torre Eiffel. Erika sufre la enfermedad llamada Objetun sexual, cuya consecuencia es que las personas caen perdidamente enamoradas de objetos inanimados. Esta norteamericana es un ex soldado del ejército estadounidense quien sufrió abusos sexuales cuando era pequeña y a la que se le diagnosticó un desorden de estrés postraumático. Después de casarse con este monumento, Erika decidió cambiar su apellido por el de la Torre Eiffel, adoptando así el nombre de su marido. Pero este no es su primer matrimonio con un objeto, sino que hace años se enamoró de Lenz, un arco, y durante su relación se convirtió en campeona del mundo de tiro al arco. El término objeto insexual fue acuñado por una mujer sueca llamada Eija Rita Berliner, quien se casó con el muro de Berlín en los años 70. Número 7. Cake Akshar y Darren Donahue. Cake y su actual marido Darren, de 29, alcanzaron notoriedad al ganar un concurso donde se premiaba a la pareja más despareja, con un viaje dos semanas todo incluido de luna y miel a Grecia. Ellos llevan ocho años juntos y tienen un hijo de dos años de edad. Darren, al momento de conocerla, dijo, pensé que era hermosa, tenía unos ojos encantadores y recordemos que pese a llevar ocho años juntos, se casaron en una boda increíble hace poco tiempo. Teníamos rosas de color pálidas y un montón de velas. Fue realmente romántico. Estaba nerviosa al principio caminando por el pasillo, pero en cuanto vi a Darren me sentí tranquila. Darren estaba vestido con un traje negro, con un chaleco gris. Tuvimos 53 amigos íntimos y familiares allí y fue mágico. Todo el mundo está muy contento de que finalmente estamos casados. Con respecto al concurso, ella comenta, Cuando ganamos, primero los oyentes habían inundado de emails diciendo que era extraño que Darren estuviera conmigo. E incluso la prensa decían cómo podía estar con él, con lo feo que era. Pero por cada comentario horrible había al menos tres observaciones encantadoras diciendo que somos una familia bellísima. Dicen que el amor es ciego y yo supongo que debo ser un buen ejemplo de eso, pero para mí Darren es realmente mi príncipe azul, agrega por último esta mujer. Gracias por habernos acompañado en un nuevo top. Espero que les haya gustado. No olviden comentar y darle like al vídeo. Hasta un próximo top. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!